Nacieron todas las flores, en la final de los ritmos, cantaron los milseñores. Ya le tenía amaneciendo, y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana, y la fecha amaneció. Ya le tenía amaneciendo, y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana, y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana, y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana. Y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana, y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana. Y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana, y la luz del cielo, se va a ser el fin de la mañana.